Sé auténtico y confía en ti mismo. La confianza en uno mismo es muy atractiva. Cuando eres auténtico y te sientes cómodo en tu propia piel, emanas una energía positiva que atrae a los demás. No trates de ser alguien que no eres o de fingir intereses que no tienes. Sé tú mismo, con tus fortalezas y debilidades, y tu pareja te admirará por tu autenticidad. Para que tu pareja te admire, es importante que te sientas seguro de ti mismo. Esto no significa que no tengas inseguridades, pero que no las dejes que te definan. Asume tus debilidades y trabaja en ellas, pero no te permitas que te hagan sentir inferior. Tu pareja se sentirá atraída por tu seguridad y confianza en ti mismo. Otra forma de hacer que tu pareja te admire es siendo una persona con propósito y objetivos. Cuando tienes metas y trabajas para alcanzarlas, demuestras que eres una persona enfocada y determinada. Esto es muy atractivo y te hace parecer más interesante y apasionante a los ojos de tu pareja. También es importante que te cuides y te valores a ti mismo. Cuando te cuidas física y emocionalmente, te sientes más seguro y cómodo en tu propia piel. Esto se refleja en tu comportamiento y en la forma en que te relacionas con tu pareja, lo que puede hacer que te admire y te aprecie más. Además, no tengas miedo de mostrar tus emociones y vulnerabilidades. Esto no significa que debas ser débil o necesitado, pero que debas ser capaz de mostrar tus sentimientos y necesidades. Esto te hace parecer más humano y accesible, lo que puede hacer que tu pareja se sienta más cerca de ti y te admire más. Por último, no te olvides de ser agradecido y apreciar a tu pareja. Cuando te enfocas en lo que te gusta de tu pareja y les muestras aprecio, te hacen sentir más valorado y apreciado. Esto puede hacer que tu pareja se sienta más cómoda y segura en la relación, lo que puede llevar a una mayor admiración y respeto mutuo. Si te gustó el video no olvides suscribirte.